Mira, 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 qué pedazo de pinta, una limonada suiza, súper cremoso, fácil, con pocos ingredientes y delicioso. Hola, hoy vamos a preparar algo fresquito, fácil y que parece, gusta un montonazo. Yo lo voy a probar por primera vez con vosotros, pero se hace tan fácil que seguro que nos sale. Así que, ¡comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es lavar limones o limas. Entonces necesitas tres o cuatro unidades, dependiendo un poco del tamaño y la potencia de sabor que quieras. Lo que hacemos es retirar esta parte que es así más dura, los dos extremos. Una vez que tenemos esto retirado, vamos a cortar los limones en pedazos pequeñitos. Así que yo los abro a la mitad y vuelvo a partir esta mitad en otra mitad más, así que cada limón queda dividido en cuatro partes. Y luego hago daditos de uno o dos centímetros. Eso sí, teniendo en cuenta que me fijo muy bien que las pepitas que pueda tener el limón son retiradas. Así que cortamos, pero revisamos para ir sacando todas las pepitillas. ¡Eso es fundamental! Luego cogemos nuestro vaso de licuadora o batidora y para adentro todos los trocitos de limón. Y todo el jugo que haya quedado en la tabla también lo aprovechamos, que hoy vamos a darle mucho, mucho sabor. ¡Eso es lo mejor de todo! Y ahora tapamos la jarra. Según veo en vídeos de internet, se hace tanto con lima como con limón. O sea, en otros países lo llamáis lima o limón verde y limón amarillo. Bueno, pues con cualquiera de los dos, funciona. Lo que haremos será darle caña con bastante potencia para que esto se convierta en una especie de pulpa o pasta, como ves aquí. Pasamos un par de minutos, retiramos la tapita y añadimos agua, concretamente 800 mililitros o 4 tazas. ¡Ahí está! Una vez que lo tenemos, volvemos a tapar. Aquí tengo la tapa y nos lo llevamos a la maquinita de nuevo. Volvemos a darle caña durante un par de minutillos. Que se integre todo a tope, formándose un líquido lo más uniforme posible. Y luego vamos a colarlo. Así de fácil. Cogemos un colador y la misma jarra donde antes teníamos el agua. Y aquí soltamos este líquido que como ves se vuelve un poco espumoso. Cuando veas que tienes algún problemilla para que pase por el colador, lo mueves con una cuchara y el líquido poco a poco irá cayendo. Te quedará una pulpa muy densa que puedes ir retirando. Una vez que tienes la jarrita con el puro zumo, apartamos la jarra, cogemos otra vez la de la batidora o licuadora y soltamos ese líquido para dentro de nuevo. Así que por ahora solo hemos utilizado agua y limones. Vamos, si el agua no la consideras ingrediente, llevamos uno y el otro. Aquí que nos va 400 mililitros o dos tazas de leche condensada. Vamos, lo que viene siendo una latita de las pequeñas. Adentro todo y le vamos a dar un toque fresquito con más agua. En este caso, congelada hielo. Esto es lo que hace la magia. Un par de tazas de hielo, hielo picadito normal y corriente. Lo colocamos, lo llevamos otra vez a la maquinita y a darle caña otros dos o tres minutitos. Al salir directamente de la jarra, estará para disfrutar. Quedará fresquito y la textura, ya te digo yo, que apetece. Mira, voy a colocar un vasito de estos cómodos de batido y vamos a soltar la cremita en el interior. Mira, 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 que pinta espumosito total. Y un aroma fresquito que ni te imaginas. Espero de verdad que te atrevas a preparar esta maravilla que se hace con solo dos ingredientes y refresca una auténtica morboridad. Y mira, 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 que espumosito, que cremosito, como va llenando la copa. Y es que a veces es súper sencillo preparar algo diferente y con esta pinta, ¿eh? No me digas que no queda profesional. Yo voy a probarlo por primera vez ahora mismo. Me ha sorprendido muchísimo la textura. Queda súper esponjoso. ¡Qué bueno! Muy, muy refrescante. Me gusta, me gusta, me gusta un montón. Eso sí, deja un toquecito amargo. Yo creo que te lo podrías saltar, si te molesta mucho, cogiendo por un lado el zumo de limón y por otro solo la piel, quitándolo blanco. Y el proceso sería el mismo. Pero no te creas, ¿eh? Es... ¡Bah! Como algunas bebidas dejan ese toquecito amargo, por ejemplo la cerveza, pues este deja un toquecito amargo. Que, no sé, da ese rollo de... Bueno, antes de acabármelo, ahí te dejo ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas preparar cuando te dé la gana. Te aseguro que refresca un montonazo. ¡Qué bueno está esto! ¿Qué quieres más? No te preocupes. He pensado en una receta justo para ti, que puedes ver simplemente pulsando el cuadrito que hay aquí. ¡Qué rico, madre mía! Me lo voy a beber todo el segundo.